Hola, hola, hola ¿Qué está pasando, tío? Hola, hola, ¿por qué se explota? ¿Pero por qué explotan cosas? Ay ¿Qué está pasando? Hola, hola ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Estamos viendo gente calcinada? ¿Pero hola, hola? ¿Cómo están viendo cada persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola ¿Qué sonido? Hola Bueno, yo voy cogiendo dinero Hola, hola, hola ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Están los bomberos tirando agua? ¿Habéis visto como a cinco tíos ardiendo? ¿Qué están? ¿Sariendo de sus vehículos? ¿Están los bomberos tirando agua, tío? ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué eso es lógico? ¿Qué siguen explotando cosas? ¿Qué pasa? Carlos, ¿estás tirando granadas o algo? No, te juro que no, si quieres lo grabo ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Yo mientras sigo cogiendo dinero! ¡Llevo ya 500 dólares de gente que ha muerto casi! ¡Mario, ven aquí, por favor! ¡Pero, gente! ¡No! ¡Qué locuras! ¡Qué locuras! Y aparece que se ha calmado ¡Vaya!